¡Hola, hola! Yo soy Karo y en un video anterior ya les enseñé a programar contenido en Facebook y muchos de ustedes me pidieron que les mostrara cómo hacerlo también en Instagram. Así que hoy se los voy a enseñar. Quédense muy atentas y vamos a verlo. Para programar contenido en Instagram pueden hacerlo directamente desde la aplicación y deben tener configurada su cuenta como un tipo de cuenta profesional. Una sugerencia adicional. Para empezar a programar tengan listos todos los contenidos y así será mucho más rápido. En otro KaroTips ya les compartí ideas para crear contenido con aplicaciones completamente gratis. Para empezar nos ubicamos en este signo de más en la parte inferior. Seleccionamos la imagen que queremos compartir desde la galería y escogemos la opción de publicación. Presionan en siguiente y escriben un texto para foto o video. Instagram da muchas, muchas opciones para agregar a tus publicaciones como la ubicación, etiquetar personas, agregar música y muchas, muchas más herramientas que les recomiendo utilizar para atraer muchas más personas nuevas. Para programar una publicación vamos a ir a la opción configuración avanzada que está aquí abajo en la parte final. Ahí seleccionan programar publicación y escogemos la fecha y hora que deseamos que la publicación se comparta en nuestra cuenta de Instagram. Pueden programar en los 25 minutos siguientes a la hora en que están haciendo el proceso. Si desean que las publicaciones que están programando también salgan en la página de Facebook, deben tener la cuenta vinculada con Instagram. Para ello activan la opción compartir publicaciones en Facebook desde Preferencias. Para continuar regresamos a la publicación en la flechita de la parte superior izquierda y presionan programar en la parte superior derecha. Y listo, tu publicación ya está programada. Para validar que haya quedado todo correctamente, vamos al perfil, seleccionamos las tres rayitas de la derecha y escogemos la opción contenido programado. Y listo, aquí podemos ver nuestras publicaciones programadas. Como ven aquí por ejemplo nuestra publicación se compartió automáticamente a la hora que seleccionamos anteriormente. Esta opción es muy útil para mantenernos activas en las redes sociales. Cuéntenme aquí en los comentarios si ya la conocían o si la van a empezar a usar. No olviden también suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Karo y nos vemos en un próximo Tips by Karo. Bye, bye.